Muy buenas noches, llegó el día de la gran final final de la Copa Santander Libertadores. Aquí en Belo Horizonte, ante una multitud, van a jugar Cruzeiro y Estudiantes de la Plata. Todo confirmado, Fernando, así forma el equipo de Cruzeiro, el equipo de Adilson Batista, que quiere ser tricampeón de América, así va el Cruzeiro. El equipo local, apoyado aquí por 64.000 espectadores y por gran parte de la ciudad de Belo Horizonte. Fabio, Jonathan, Thiago Heleno, Leonardo Silva, Gerson McGraw, Enrique, Marquinhos, Ramírez, Wagner, Clever y Wellington Paulista. Estudiantes de la Plata, que juegan con los mismos titulares que actuaron el miércoles pasado en la ciudad de Las Diagonales. Tiene a estos 11 hombres el equipo de Sabela, Fernando. Andújar, Celay, Schiavi de Saba Torre, Pérez, Praña, Perón, Benítez, Fernández y Bocelli. Tiramos los suplentes de Cruzeiro al toque, Miguelito. 12 Andrés, 5 Fabricio, 6 Atirson, 11 Tiago Ribeiro, 16 Bernardo, 17 Eli, Carlos, 21 Fabricio. Lo de Estudiante, Marcelito. Alvil, Federico Fernández, Díaz, Sánchez, Núñez, Calderón y el uruguayo Salgueiro. Arrancó el partido, ya juega Estudiante de la Plata contra Cruzeiro. La va tocando Verón, la pelota que le va quedando atrás al jugador Leandro Silva. Está picando Cleber, Fernando. Enrique y Marquinhos Paraná. Llegando Gerson Magrao, vino el centro. Schiavi al córner. Con el pie derecho habrá que sufrir este córner por parte de Estudiante. Tiro de esquina, cargo de Wagner para el Cruzeiro. Se toman las marcas en el área del equipo argentino. Va a venir el envío del zurdo Wagner, coloca al centro Wagner. Rechazaba la pelota, Bocelli, que va la curva, levanta Magrao. Ahí, la deja corta, la pelota la mueve el jugador Leandro Silva. Coloca al centro, Paraná. Llega Ramírez, se viene el centro de Ramírez. Coloca al centro, sacó Verón. Completa Pérez, revienta con una pifia. Imperfecto remate de Re. Apura el flaco Schiavi. Ahí falta contra de Sábato. Dijo que no, Chandía se viene para el gol. Ramírez coloca al centro, para atrás. Para poner justicia en la historia, Andújar no tuvo problemas. Fabio tampoco. Mucho diálogo de Sabela, también con Calderón y Julián Camino. Sube Bocelli, le queda la pelota para Fernando. Domina Gata, Fernando va girando contra el E. No, no puede darse vuelta el pase para Bocelli. Al arco, la agarró pifiada Bocelli. Nunca le pegó de lleno, si no estábamos gritando el gol de Estudiantes de La Plata. Aquí aparecen las flaquezas de Cruzeiro. Estaban en la defensa, quedaron demostradas estas flaquezas en La Plata. Gastón Fernández cuida muy bien la pelota. Le robó Bocelli. Qué chance tuvo Estudiantes. El largo Verón, Kleber el centro. Va llegando por allí Magrao. Esta es brava. Centro de Magrao. Corner. Pegó la pelota en Schiavi. Tiro de esquina para Cruzeiro. Excelente pase de Kleber. Apareció la figura de Cruzeiro. Y también Magrao en posiciones ofensivas. Es bravo Wellington de arriba también. Tiago Leno. Vendrá el zurdazo de Magrao. Upa. Si ponía el botín, se metía. Se salvó Estudiantes de La Plata. La pelota que le queda a Re. La va sacando por el medio Jonathan. Se cruzaba de esa. Se vino con todo para el gol. Ahora Banner. Le va a pegar a Banner para el gol. Pelota larga para Wellington. Defendió a Schiavi la pelota. Y le quedó al arquero Andújar. Defendió la pelota tirándose al piso Celay. Digo, disculpen ustedes si no Schiavi. Y lo favoreció a Andújar si no se metía con todo Wellington hasta dentro del arco. Es la primera vez que Cruzeiro puede poner en funcionamiento ese juego. Esto es mano a mano. Coloca al centro Jonathan. Acabeció Ramírez. Se la juega mano a mano. Pasa Kleber. La hizo bien por afuera. Coloca al centro de zurda por abajo. Lo va a encarar a Leandro Benítez. Pasa el lateral. Coloca al centro Jonathan. Muy arriba. Tiene que sacar la Schiavi. Celay al corner para Cruzeiro. Paulista va con Schiavi. Coloca al centro. La saca Verón. El rebote queda afuera para Silva. Alguien que lo apoya acá. Está solo. Paenzo Pérez. Se recupera Magrao. Lo sacó con falta. Dijo Chandía. Lo cobró Chandía la falta. Y Estudiantes lo sorprende. Contraatacándolo permanentemente. Habrá un tiro libre de enorme riesgo para el equipo argentino. En el pie zurdo de Leandro Benítez. Está muy próximo al área. Y es ideal para el equipo que conduce Sabela. Se mete remarcado de Sábato. Al arco Benítez. Al arco Benítez. Fabio con los puños. Centro arco. Jonathan le dice a sus compañeros tirar arriba. Mirad cómo terminó el partido. Segundo tiempo de marcha cuando piste Chandía. Ahora sí Chandía. Ya está jugando Cruzeiro con Estudiantes. Con una flota trabajada. La va metiendo Wagner. La saca hacia la banda derecha para Jonathan. También se la dio a la pasada a Kleber. Cambia de ritmo. Ahora Ramírez. La mete para Wagner. Va hasta el fondo. Coloca al centro Wagner. Amaga. Tira al centro. Rebota en Pérez. La rechaza el flaco Schiavi. Marquiño Paraná. Por el medio. Vine para pegarle. Enrique. Gol. De Cruzeiro. Enrique de afuera. A los 6 minutos 40. Lo sorprendió el pique a Andújar. Cruzeiro 1. Estudiantes de la Plata 0. Como en el primer tiempo Estudiantes lo tenía controlado. Y el gol sale de una situación inesperada. Que es un remate que para mí se desvían de Sábato. La pelota para mí pega en de Sábato. A ver. Sí, pegan de Sábato. El remate de Enrique inesperado. La pelota da en el segundo marcador central de Estudiantes. Lo desacomoda a Andújar. Y Cruzeiro pasa a ganar el partido cuando no tenía claridad. Y Estudiantes lo tenía tomado. Arranca Celay. Verón solo del otro lado. Libre Verón que levanta la mano. Lleva el juego por la izquierda Estudiantes de la Plata. Contra él para Nace. La juega Verón. Va por el metro. Van a bajar. Allí está Verón. La tira muy bien a la derecha. Pico Celay. Se viene Estudiantes para el empate. La pide para abajo. Boseli. Centro de Celay. Gol. La gata. Gol. 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 Gol de Estudiantes de la Plata. Magnífica pelota de Verón. Centro de Celay. Gol de la gata. No llegó Fabio. Estudiantes uno. Cruzeiro uno. Estaba Verón solo en la mitad de la cancha. Pegamos el grito. Verón solo. Verón lo vio a Celay con una claridad, con una maestría. Puso esa pelota para que el lateral de Estudiantes la meta en el corazón del área. Gastón Fernández jugó un gran, pero gran primer tiempo. Y aquí corona una noche estupenda. Ahora Enrique por abajo apura la gata Fernández. Se la llevaba puesta Paraná. Andújar. Cuando estaba empujando Ramírez a Esquiabi. Pero es un partido distinto. Ahora Estudiantes no como en el primer tiempo jugando en campo de Cruzeiro. Peleando la mitad de la cancha, sino esperándolo. Muy acurrucado. Controla el balón Cruzeiro. Y le queda la gata a la pelota. Sube el arquero Fabio con los puños. Le quedó a Verón. Tiró de primera. La saca Jonathan. Subía Wagner. Metió sin falta a Celay. Toca a Verón. Aparece Pérez. Tendrá una Estudiantes. La mete Pérez por abajo para Bocelli. Giró Bocelli. Y hay falta contra el delantero. ¡Al arco Bocelli! Fabio. Va a subir Rey. Y Chandián le marcó desde atrás. Se la juega Estudiantes. Arriba devolvía la pelota. Benite. La mete Verón. La baja Pérez. La baja Pérez. Espera Bocelli que tendrá una por el lado opuesto a la pelota. Arranca Pérez por afuera. Va por el medio. Al arco. Le pegó Pérez. Pegó en la cabeza de Paraná. Fernando. Tiro de esquina para Estudiantes. Benite. Y el centro. Rechazaba Enrique Pérez. Habilitado Benite. Coloca al centro. Offside. Dijo Chandián después porque levantaba el asistente. Dos. Benite. Coloca al centro para Verón. No llegaba Fernanda. Tira al correr finalmente. Tiago Heleno. Hay tiro de esquina para Estudiantes. Cuántas imprecisiones en Cruzeiro. Cuánto nerviosismo en el equipo local. Que pone muy mal. De mal humor al hincha de Cruzeiro. Que ya no alienta. Estudiantes tiene una nueva chance. Manda todo al área. Estudiantes con este balón parado. Centro de Verón. Arriba. Sube. Boseli. ¡Gol! 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 De Estudiante de la Plata, Mauro Boseli de cabeza. Estudiante 2, Cruzeiro, Cruzeiro 1. Era el momento de Estudiantes. Se inclinó la cancha. Estaba desconcertado Cruzeiro. Perón por arriba, Boseli mete el cabezazo. Estudiantes... Gana bien. ¿Le va a dar Perón como en la Plata? Perón, Perón. La que sacó en el ángulo, Fabio. Benítez, ¿no? Llega la Bruja. ¡Perón! ¡Gol! El mismo ángulo de la Plata. El mismo ángulo de la Plata. Saca desde la valla para el equipo de Cruzeiro. Casi se la mete en el ángulo impresionante. De atrás del arco parecía que entraba. En Estudiantes hubo valores tremendos. Se termina el partido. Se termina el partido. Estamos en los 10 segundos finales. ¡Ganó! ¡Campeón Estudiantes! 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 ¡Campeón Estudiantes!